¡Vamos a hacer unas torrijas de Santa Teresa, pero las vamos a hacer al vino tinto! ¡A la Riojana! Para hacer un brioche, nosotros en casa, es bueno tener una máquina, o si no a mano, pero tiene un poco de trabajo. ¿Qué hacemos? Los líquidos. Tenemos vino tinto reducido con un poco de miel, leche, huevos, levadura, y ponemos estos ingredientes con azúcar moreno y canela. Ahora, mezclamos bien con la harina y después ya al final la mantequilla hasta que se mezcla bien y se separa del bol. Después, este sería el resultado, que aquí está fermentando, lo dejamos fermentar un poco, cortamos y ponemos en el molde. Y dejamos otra vez fermentar, que esto sería a punto de ir al horno, que lo dejaríamos 45-45 minutos a 180 grados. Exactamente. Y esto es lo que pasaría. Exactamente, nosotros ya lo hemos hecho. Este tiene dos días, ¿por qué? Porque que esté un poco seco mejor, porque después a la hora de mojarlo absorberá menos. Exactamente. Y si no, oye, un brío es normal, ¿eh? Aquí hay vino, vino tinto de La Rioja, miel, canela y naranja. Y lo he hecho una infusión, simplemente lo he calentado y lo he dejado enfriar un poco. Mojamos el lingote. No hace falta tampoco mojarlo demasiado, porque si no luego será difícil de trabajar. Ya está suficientemente mojado. Vale, ahora el resto del vino lo que voy a hacer es reducirlo, reducirlo bien, porque nos va a servir también como cocina de aprovechamiento, como salsa. Ponemos un poco de aceite suave, porque las vamos a freír. Es un aceite de girasol. Vale, empapamos bien ahora sí de huevo la torrija. Y veis, se puede manipular bien, porque la hemos mojado con vino, pero bueno, tampoco no nos hemos pasado. Ahora marcamos en una sartén. Tengo aquí una espatulilla. Vale, y aquí tenemos el vino, que lo voy a probar, porque a veces está un poco... se está muy ácido al reducir. Está ácido. ¿Por qué? Porque reduce. Pero aquí tengo miel. Y ponemos una buena cuchara de miel. Ha reducido el vino. Pongo un poquito de mantequilla. Y ahora ya lo dejo ligar. Vaya pinta tiene. Vale, ahora dejamos reducir un poquito. Súper plato. Bueno, y queda esponjosa, aireada por dentro. Queda brutal, ¿eh? Venga, ya tenemos la torrija. ¡Fantástico! Ahora, azúcar moreno. Vale, Sergio, qué locura. ¡Qué locura, qué locura! ¡Dios mío, qué locura! No tengas miedo. Un helado de canela, que también al gusto, pero a esta torrija le va mucho, mucho la canela. Ya está, es un poco de salsa de vino. Espera, pues le voy a poner la torrija encima. A ver, Sergio, he puesto una miseria. Espérate, tranquilo, porque esto se va a empapar ahora. Voy a poner un poco más de salsa, pero porque yo quiero. Es que al final siempre me hace... Buena, que en él, ¿veis? Toma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!